Discúlpame, yo quiero en este momento enunciar un hecho grave que está pasando en este momento. ¿Me estás escuchando? Lo escuchamos, sí. Un hecho grave que está ocurriendo en este momento. Aquí tenemos la visita en Madrid de la ONG, víctimas de la Guarimba y del golpe continuado. Y ellos han hecho una presentación, se ha convocado una presentación de su informe en el Centro de la Diversidad Cultural, que es el área cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, con sede en Madrid. Este es un local con un aforo de 100 personas. Se invitó proporcionalmente a ellos, aquí hay 100 personas que estamos, entre diplomáticos, catedráticos, sectores políticos, de la solidaridad, de la cultura, de las organizaciones sociales y comunales, que escucharon el informe que presentó el Comité de Víctimas de la Guarimba. Estamos siendo asediados, impidiéndose nuestra salida por una turba violenta. Hay funcionarios policiales, porque nosotros advertimos al gobierno español responsable de la seguridad de nuestra embajada, de los funcionarios diplomáticos, como Estado receptor, según la Convención de Viena, que había amenazas de sabotear el acto violentamente, de agresiones, y que debían las autoridades tomar las previsiones del caso. Lo cierto es que desde tempranas horas se agrupó una cantidad de personas que supuestamente notificaron que manifestarían por una hora hasta las 8 de la noche, aquí ya son las 10 de la noche, tienen más de dos horas de exceso, pero se siguen acumulando personas, siguen convocando personas en actitud amenazante y violenta, ya golpearon en la entrada tres ciudadanos, aquí hay además de ciudadanos venezolanos, españoles, y de otras nacionalidades, que vinieron a escuchar esta presentación. Se niegan a retirarse, tienen que poner condiciones para supuestamente liberarnos, porque estamos secuestrados. Aquí hay un secuestro del embajador, de parte de su cuerpo diplomático y consular de Madrid, de representantes diplomáticos de otros países, aquí está una ministra consejera de Cuba, por ejemplo, y de ciudadanos y ciudadanas españolas que están aquí escuchando esta presentación. De modo que estamos secuestrados, le hemos pedido al gobierno, al cual le notificamos, repito, desde ayer y le ratificamos hoy, de las amenazas que estábamos recibiendo de boicot violento del evento, y no han actuado como corresponde. Por lo tanto, nosotros hacemos esta denuncia, porque esto viola nuestros derechos humanos, es una agresión atroz contra las víctimas de la guarimba, que ya son víctimas de la violencia de los años 2013 y 2014, pero además viola la convención de Viena, viola el derecho internacional, porque está secuestrado en un local, en la sede de cultura de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, por una turba violenta que ha sido impunemente convocada, que se va incrementando, más allá de las obras permitidas, que interrumpe el tránsito libre de personas, el tráfico de vehículos, viola todas las disposiciones legales del propio Estado español, lo cual indica que habría lejidad y podría haber complicidad de algunos estamentos de las autoridades del Estado español que deberían garantizar nuestra seguridad. Por acciones mucho menos contundentes que esas, seguramente las autoridades habrían actuado con fuerza, si se tratará de manifestantes contra los intereses que aquí se mueven contra Venezuela. Nosotros no convocamos ninguna concentración hoy, ni es un acto de masas, es una presentación en un local con un aforo de 100 personas, y exigiendo que se denuncie esto y que el gobierno español tome las medidas necesarias para desalojar a ese contingente de violentos que se han ido acumulando allí, que han sido convocados por fuerzas reaccionarias, por fuerzas incivilizadas, antidemocráticas, que no toleran que se diga la verdad, una verdad distinta a la que ellos pasen por los medios de comunicación que tienen controlados y que han desatado un linchamiento mediático contra el pueblo venezolano y contra el proceso democrático nuestro. De modo que yo desde aquí alerto que estamos secuestrados dentro del local, dentro de la diversidad cultural de la Embajada de Venezuela, con un grupo de 100 ciudadanos y ciudadanas, más las ONG víctimas de la Guarimba, por una turba violenta, con actitud que rayan la esquizofrenia, en la amenaza de dañar a las personas que están aquí, y no vamos a salir de aquí si no actúa. Las autoridades del gobierno español desalojando a estas personas que tienen esa actitud infinitilizada y antidemocrática. Embajador, ISEA denuncia el asedio a la Embajada de Venezuela en Madrid, en España. Justamente, embajador, reiterar ese llamado a la paz, planteábamos esos ataques tecnológicos y ahora inclusive vivencial lo hacen, diferentes ataques al gobierno bolivariano. Ya vemos también en la Embajada el llamado a la paz, reiterar este llamado que encabeza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, un pueblo de paz. Por supuesto, porque nosotros estamos planteando que la salida a la situación de crispación que ha generado la oposición venezolana, llamando a la violencia de calle desde el año 2013 hasta la fecha, necesita un cauce y el presidente llamó a la constituyente. Las propias ONG, Comité Víctimas de la Guadimba, sí lo han dicho aquí, que ellos están pidiendo que prevalezca la paz y el diálogo, porque no quieren que haya más víctimas. Ellos piden justicia, pero por encima incluso de su deseo justificado de quienes causaron las muertes en el año 2014 sobre todo, de 43 venezolanos y venezolanas, y ahora llevan 39 más en su conciencia, se someten a la justicia, pero lo que más les importa es que haya paz para que no sigan ocurriendo muertes de venezolanos. Y nosotros aquí desde la Embajada, eso es lo que estamos planteando. Y en ese sentido simplemente hacemos eco de lo que dice el presidente Maduro y nuestra canciller. Buscamos el diálogo, la paz, la constituyente, un diálogo superior que más allá de la oposición y el gobierno involucre a todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones desde el punto de vista de la superación del modelo rentista, desde el punto de vista de mejores condiciones de convivencia, de fortalecer la soberanía, la participación democrática y protagónica del pueblo, fortalecer el derecho al acceso a los bienes públicos esenciales, educación, salud, vivienda, seguridad social. Eso es lo que dice el mensaje. Y por eso convocamos hoy esta actividad con víctimas de la guarimba que están demostrando una gran generosidad cuando por encima del dolor lo que han venido a decirle al pueblo español y a las organizaciones sociales que les han escuchado. Entre otros los escuchó la alcaldesa de Madrid, los escucharon senadores de todas las organizaciones políticas, diputados progresistas de varias regiones de España, se reunieron con organizaciones de los derechos humanos, con el subdirector de Iberoamérica, del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, para llevar un mensaje inexplicable que ante una actividad de este tipo tan pacífica, tan democrática, tan pedagógica, tan constructiva, se permita que grupos organizados para hacer daño, para generar violencia, vengan a amenazar a los ciudadanos que vienen libremente de este acto esta noche aquí y a secuestrar a la representación diplomática de Venezuela, que está aquí, parte de la representación diplomática de otros países que nos acompañan en el acto. Mario Izea, embajador de Venezuela en España, denuncia asedio a la embajada de nuestro país en España.